No chingonada, güey, esto, eh. Y la misma no lo quería comprar, güey. ¿Ah? ¿Yo? Sí, yo no estaba esperando que tuvieras tu compu. Ese güey, te ha enviado una invitación de grupo. ¿Eso qué, güey? ¿Ahora sigues abajo? Bloquearlo, lo voy a bloquear hoy. Sí, ahí lo bloqueó. Wake up. Sí, le pongo a que era tan pedo. Sí, le pongo a que era tan pedo. ¡Vamos! 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 ¡Sí, para mí! ¡Vamos! ¡Ven a ir a la mía! ¡Ven a ir a la mía! ¡Pues ya hay muros! ¡No lo sé! ¿Qué es eso? ¿Qué es? Una ganzúa. Acá hay para curarte. Es un ladrillo. Tenemos pura curación. Este trae steamshot. Una botella. Aquí hay... Aquí hay... ¡Ay, güey! ¡Qué pendejo! ¿Dónde está esa madre, güey? ¿Qué cosa? Para quitarme esto. ¡Lámonos! ¡Lámonos! O sea, es una sopa, güey. Con blanqueador y cuerpos humanos. Y una monja con las chichis de fuera. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Bueno, ya nos dimos cuenta, güey. Que las cosas, de todas formas, se... No hay... Ay, ese pinche pato otra vez, güey. ¿Cómo ya? Los regalos, güey. ¡Lámonos! ¡Lámonos! Sí, eso me lo vemos, güey. Sí, eso me lo vemos. ¿Le acabó? Ya Ni siquiera risó ahora, güey No, sí Sí, lo veo a la contraria Ok, entonces es para acá, va ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 caminos ah a la vez y y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien congelada, I don't think I know. ¡Hijoles, güey! ¡Está perroqui, esto es fiche! Mira, mira la mía haciendo ruido ahora. Ok, y ahí paso por en medio, ¿verdad? Ya. Mira, aquí está el otro, güey, aquí, mira. ¡Ahí vengo yo, ahí vengo yo, ahí vengo yo, güey! ¿Quién es? ¡Aee! ¡Ahí vengo yo! ¡Jajajaja! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy, güey! 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 Entonces, en el final, güey, nos tenemos que esconder de volada, güey. Ya ves que viene la gorda esa, güey. ¡Ahí! 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 Pero es esconderse, güey, es correr, güey. Porque ya ves que se empieza a poner el hielo de la nada, güey. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Apístrato! ¡Ahí se va! ¡Gracias! 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 El grito si pasas agachado No te escucha Sí, igual que el que está afuera En la fuente ¡Gracias! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Tiene seguro capaz de esconderme! Dale, por ahí debe de haber uno Uno del chavo del ocho No me digas, wey Que aquí no hay para esconderme, wey Ah, no, sí, aquí hay uno ¡Exagera! No, no, no ¡Dinco! ¡Dinco! Y viene la otra todavía nos das новada No, no, no. Ya no tienen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Desgraciado wey, me cae La profe tiene toda la fiesta ya ¿En qué parte estas wey? Ahí esta en el mapa wey, te lo marca Arrasate para acá donde estoy yo wey De ahí va este wey Madre wey Madre wey No manches Uy idónea, donde me voy a esconder Ay ahora tu ya vienes a chingar wey ¿Te vio? En plena congelación wey, si wey Completed Si te vio wey Si wey, no mames Si wey, no mames ¿Está contigo? Se fue para la derecha wey Darla, Darla Gio Joder, hombre D Másame Siempre 張 Sus Juj Allí había un blanqueador wey eh ¿Dónde? Uno azul wey, donde esta este vato wey, donde vas tu? Está uno por una puerta de fuego, güey Ay, güey, este güey se puede defender por acá Ay, ay, ay Está la profe infiltrada, güey No, 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 no Ah, y otra vez tú, güey. Ay, güey. Qué castrozote eso, ¿no? Mira. ¿Te chingo otra vez? Sí, güey. Pues que nada más te chingue, chingue a ese cabrón, güey. Completado. ¿Estás contigo? Sí, güey. Ay, no mames, güey. Es sincerísimo que va a quedar aquí, güey. No. 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 tú te quedas no hombre si ves como es de mar a la misa todavía que no encuentran ningún otro pinche jarrón de comida ahí está el otro way no lo marcas no pueden matar por tu culpa mire está de la derecha y a la izquierda así para mí sí sí mira marcalos yo no los veo acá está a ching ese bullo seguro ese no era me engaño como no se me salió hace ratito una vez no hay no mames otra vez este voy a ching y ching y ching de la madre escóndete rápido y estas oscuras bueno te va a ver oye la profe me salió enfrente arrasate güey por acá a ver si no te congelas ahí están güey sí güey las dos cabronas ah chingado se me quitó la pistola güey es que la usaste no güey para revivirme güey pero aguanta un chingo güey cuando estoy muerta se cree que se quitaba creo no mames güey y ahora como te curo güey así güey antes de morirme güey no callate no se reanimaba bueno levanta ah pensé que no se podía no a menos de que ya esté muerta pues ahí sí ya la pistola a revivir no pues tenemos que conseguir otra de esas pinches pistolas no sé que allá arriba está el otro blanqueador no güey sí de hecho está allá arriba ok si no que se lo ve Aquí está la trampa Módulo ya está cargado ¿Eso qué, güey? No lo sé Ah, este, este, tu habilidad, güey ¿Cuál habilidad? ¡Sure! Ahí viene este cabrón ¡Ay, me está congelando, güey! ¿Qué te pasó? ¿A mí? ¿Nada? Ah, sí, estás bien Es que tus barros están raros La desbarrada ¿En serio que arriba ya no hay nada, güey? Yo creo que sí, bueno Ya habrá una pinche batería también Porque también no hemos encontrado ahí donde está la... La corta, güey Ajá, por eso es por acá, güey ¿Qué tiene que ser por acá, güey? Ajá, acá está, güey ¿Encontraste? Sí Chinga de botellas Ay, 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 la rata está no vamos a just pisar Ah! ¡ Oh, mi tiene quekatanadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadidadadadadik... si están acá de este lado hola ahí anda la caber no huevo la rata que no está campeando voy a poder ya jala de para acá voy y la vida está acá Necesito tu ayuda, güey. ¿Dónde, güey? Acá, güey. Estás oculta, ¿verdad? Ahí está, ya te marque el enemigo, güey. Aquí estamos. Nada. Siempre nada. ¿Estás aquí? Sí, güey. ¿No? No hay una. ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! Yura. ¿Qué es el equipador? Warnie I do have a chance Oh 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 I 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